Música No puedo rir Música No puedo rir Música No puedo responder a la pregunta de ¿Por qué dos personas tan iguales no se conocen? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Quisiera entender A una niña yo vi Yo antes no la había visto Al sol que arriba brilla Yo quisiera subir Iluminar en tus ojos Dibujarte estrellas Y una de ellas Tú serás para mí Música 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 Música